Muy buenas chavales, ya estamos en otro capítulo de Napoleon Total War Y vamos a continuar este asunto tan peliagudo como está Anda, hombre, ¿y esto? Vamos a aprovechar esta oportunidad que hace... no sé, no me acuerdo ni de la última vez que vi esto libre Y ya tenemos otro sitio para comerciar, genial Vamos a ver, me preocupa Austria, me preocupa Rusia, me preocupa Suecia Con Suecia voy a intentar formar una paz porque no sé, yo creo que están muy chetos Están overpowered, pero o sea, descaradamente aparte Y no sé, no sé, no sé, no sé Si me los cargo los dejaré para el final, yo creo Bueno, tenemos esa flota ahí Voy a reunir ejércitos cerca de Austria Que no tengo Se me preocupa porque si os fijáis tengo todos los ejércitos en Gran Bretaña Tengo aquí en el norte por lo de Rusia, tengo aquí dos, bueno, uno y medio Y estos dos más este que se iban a ir a Gran Bretaña Y los ingleses tienen dos puñeteros ejércitos aquí considerables Y me preocupan muchísimo No lo veo bien, no lo veo para nada bien Está complicado el asunto, eh Bueno, vamos a pasar el turno y a ver qué ocurre Pero yo necesito otro ejército Ya, o sea, ya Y no sé de dónde sacarlo porque es que no tengo, no me da para más No me da para más Vamos a sacar este espiado aquí Voy a meterlo para allá Es que, si os fijáis, los austríacos me están jodiendo a mi aliado A los otomanos Y no es plan Bueno, vamos allá Vamos a tener que acabar con los ingleses Supongo que atacarán Londres ahora mismito Así que, eso no me extrañaría nada Lo que voy a hacer Va a ser unir las tropas, todo lo posible Control M, seleccionando todas Y nada, si nos atacan pues que mis refuerzos sean con tropas contundentes No que sean calderilla, ¿no? A ver vosotros No me gusta hacer esto Porque pierdes unidades Pero, pfff, al menos las que tienes que sean fuertes Que de eso se trata Por ejemplo, estos nueve Estos nueve, ¿de qué me sirven? ¿De nada? Pues, sube a mover porque ahí no pintan nada Y barcos tengo muchos Y yo necesito dinero Así que creo que voy a empezar a eliminar barcos Lo que pasa es que esta flota del norte la necesito Voy a unirlos con estos Por si acaso me atacan los suecos Y Tengo esta mini flota del sur Y la flota principal Que tengo que reparar Me ha costado una pasta todo esto No sé, yo creo que me voy a tener que cargar No sé, cuatro barcos, cinco, seis Porque, pfff, mucha pasta Mucha pasta y yo necesito Porque ya no hay comercio Y yo necesito ese dinero Bueno Vamos a rezar un poco A ver qué pasa Porque yo creo que este turno va a ser jodido A ver, muévase, espía No sé en dónde carajo lo estoy mandando Pero bueno, que se mueva Austria Hostia, puta Hostia, Rusia, cómo se una Uff, estamos jodidos Al menos Rusia no se ha unido Uff, pero joder Bueno, y los ingleses Hostia Madre mía, madre mía Porque se le cae Madre mía Joder Tecnologías Hablando de tecnologías A ver No puedo investigar más Pues porque Tengo que construir esto Tengo que construir esto Tengo que construir esto Y no, no No hay dinero Madre de Dios Estamos jodidísimos Malditos austríacos Oye, yo en Francia estoy reclutando Con que chachi Me va a llevar a estos Perfecto A Milano Antes de nada Voy a intentar Formar una paz A ver Con Suecia Que me vendría muy, muy bien A ver Le voy a dar tecnología Tecnología Pues yo también quiero tecnología Paz Evidentemente Ahí Comercio Alianza Si es posible Si ya se unen a la guerra Contra Austria Genial Pero no lo van a hacer Así que mejor no pido nada Y les voy a dar Les voy a dar Va a ser súper generoso 20.000 A ver Yo creo que está bien Solo que No sé La alianza No creo que Que les haga gracia Vamos a probar así ¡Toma! ¡Oh! Y estamos aliados Con Suecia No me lo creo A ver Ya voy a firmar Si se unen a la guerra Sería Considerablemente Bueno Pero no creo Ya Bueno Al menos Somos aliados Tenemos comercio Hostia 20.000 También le he dado Pero comercio Comercio Es comercio Y encima Liados Siguen muy bien Muy bien No me esperaba esto Y nos va a venir Verlas ¡Uf! Bueno Los rusos Controlados No quiero que se desaten Y nosotros Necesitamos Prepararnos Contra los Jodidos Austríacos Traidores Me van a llevar A estos ejércitos Espero que aguante La población No se enfaden Hostia Que es invierno Tío Hostia Que es invierno Tú Y yo acabo de mover A toda la tropa Dios de mi vida Que error Que error Me había olvidado Bueno Aquí llegas Así que no hay problema Pero madre mía Acabo de tener más bajas A ser lo tonto Y bueno A reclutar ¿Qué nos va a hacer? Más que falta A ver Madre de Dios Suerte que tengo aquí Un ejército A todo esto Y por cierto Tú Te vas a quedar En Venecia Que yo necesito Un general Perfecto Un general Para mí Pero no 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 Que es invierno No quiero estar ahí En el frío No vaya a ser Oye ¿Qué? Señores otomanos Hacer algo Que yo solo No voy a poder Que tengo todos los ejércitos A carajo Madre mía Madre mía Madre mía Esta guerra Esta guerra viene En el peor momento Vamos a ver la flota No sé si hará falta Pero voy a moverla El caso es que Vamos a ver si esto funciona No sé Lo dudo ¿Hola? No No funciona Evidentemente A ver Tú Tú Vosotros Vais a ir A mi flota Del Mediterráneo Venga Velocidad Más velocidad Venecia Venecio 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 Necesito Tropas A saco Granaderos Que tiene mucha moral Ha cambiado El sistema de moral Y tal Por cierto Que está actualizada La versión Aún más Y tengo que actualizarla De nuevo Me parece Actualicé hace Hace una semana O así Y la tengo que volver A actualizar de nuevo Madre mía Están dándole caña Ah, no, no, no Espera La actualización nueva Es del Empire Fijo, fijo Nada No he dicho nada Chavales Olvidado Oh Oh Vosotros 3 de moral 9-11 9-9 Uy Dragones ¿Qué sois? Sois dragones ¿No? ¿Qué coño sois vosotros? Sí Deben ser los dragones Bien Pues nada A reclutar caballería Coño Ah, ah, ah Vale, vale Son limitados Ya decía yo Demasiado bueno Para ser verdad A ver Este ejército Viene Necesito reclutar Tropas Dios de mi vida Venga Infantería de élite Y caballería Ah, y dragones Estos si son dragones Estos granaderos Los voy a meter en este puerto Para que no Les jodan A los pobres Otomanos Que ya están bastante mal Joder Yo creo que tenía así Vale, bien Algo hay para resistir Porque si no A ver Tengo que impedir Que este ejército se mueva Vamos a sabotearlo Que yo creo que sirve para eso Pero no llego Me cae buen 10 Tú ven Oye Los rusos Más les vale Que no me declaren la guerra Si no estoy Pero Pero jodidísimo Y a todo esto Voy a necesitar refuerzos Yo Contra los ingleses Me parece a mí Lo que pasa es que Me van a atacar en el siguiente turno Y yo creo que van a ganar ¿Sabes? O sea que Malo Muy malo Madre mía Que caquita de ejército Vamos a tener refuerzos Aquí no tienen a nadie Lo que pasa es que tienen A mucha gente Que les va a venir a ayudar Y bueno Aquí para atacar Edimburgo Bien Voy a necesitar otro para Gales Y otro Vale Voy a necesitar a los dos ejércitos Al final Porque con uno voy a tener que tomar Londres de nuevo Así que Me vendrían de perlas Esos dos ejércitos Contra los austríacos Me vendrían de perlas Pero bueno Es lo que hay Y hay que apañárselas Vamos a pensar ahora Que va a tener de nuevo Treinta y pico mil De pasta Así que No hay problema Vamos a ver Inglaterra Esta vez No cuela Machote Necesito pasta Y total Me van a atacar Así que no pasa nada A ver austríacos A ver que hacéis Dios mío de mi vida Oh Dios Esta batalla Va a ser tan Jodida Tan jodida En serio A ver Vamos a ordenar Las unidades En orden Correcto Para recibir Las tropas de refuerzo Bien No quiero recibir Treinta soldados De primeras Quiero recibir Un buen ejército Voy a poner A la caballería De primero A estas dos Unidades A ver Segundo ejército Quiero a ti A ti A ti A ti A ti A ti Y luego Tú Perfecto Uy señor Voy a necesitar Mucha suerte Hombre Este es Wellington Madre mía Me voy a tomar Me voy a tomar Un poquito De agua Porque me va a hacer Falta Eso es Y como nos carguemos A estos dos ejércitos Están jodidos Pero jodidos Ahora sí Dudo mucho Que nos lo carguemos A los dos Por lo menos Vamos a dejarles Bien tocados Joder Madre mía Que chungo está Este asunto Espero tener Buenas defensas Porque si no Ya puedo decir Adiós Muy buenas Pues tampoco Me gusta mucho El campo de batalla Para atacar Sí Para defender No Creo que me voy a poner Aquí Y los voy a recibir Alegremente Tú Oh no Mierda Voy a hacer dos líneas Dos líneas De batalla Vamos a ver La caballería Bueno Por este flanco Evidentemente No tengo artillería Gran fallo Gran error Pero bueno Ya sabéis Que los ejércitos Últimamente Los he hecho A voleo Bueno más que a voleo Muy a saco Muy infantería 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 Mis cuatro unidades De caballería Y fuera Para casita Y creo que la ha liado Un poco Oye ¿Qué haces tú En el grupo 3 Amigo? Bien Pero no tan bien Así me gusta más Muy bien Ahora el 2 El 2 tendría que poner Estacas Pero tampoco sé dónde Y sinceramente Tampoco me fijé Si tenía mucha caballería Así que voy a poner Estacas aquí Y en random Sitios Pero ya os digo Antes de nada Voy a usar Espera un momento Aquí pues intentan Maniobrar Antes de nada Voy a utilizar Estas defensas Que bueno Algo están Y acusarlas Madre mía Que paliza nos espera Joder Oye Yo debería recibir Refuerzos ya ¿No? Bueno Para empezar Este sitio Es una mierda Pensaba que era mejor Además no están orientados Y tienen una cantidad De artillería Descomunal Descomunal Joder Me van a petar A ver vosotros Venid aquí Cándoleches Oh si Caballería Ven con papi Joder Que jodido estoy Madre mía Es que vienen Pero a saco Bueno Recen 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Aquí no os puedo meter Ni de coña Yo necesito Coger unidades Para este flanco Que me lo están jodiendo Se nota que van a querer Atacar por ahí Bueno Comienzan los ataques Por cierto Tengo estas unidades Tengo estas unidades por aquí Para flanquear De hecho Voy a meterlos por aquí Y ahora les voy a hacer Un recorrido Considerable Igual que la Caballería Que ya la quiero metida ahí Que es la que se va a encargar De eliminar su Su artillería Y a ver si estos son capaces También Pero estos lentamente No quiero cansarlos Que van a tener Que luchar Mucho 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 Oye Por cierto Esto me sirve Más bien poco aquí Vamos a atacarles Ya Aguanta ahí Caballería Sí Sí Lo sé Lo sé Está siendo difícil Está siendo muy difícil Es lo que hay Hay que aguantar Y esta es solo La primera línea De batalla Vamos disparad ¿En serio? ¿A quién le habéis dado? ¿Tío? Bueno Formación en cuadros Ya por si acaso Bien Se han comido stagas ¡Hostia! Han ganado Vaya tela Vamos a enviarles Unos cuantos más Vamos a cargarnos A su artillería Ya Mi general ¿Dónde estás? Pequeñín No Formación en cuadro Bien Se van como Estas estagas Estos de aquí Pero bueno Formación en cuadro Por si acaso Que tampoco quiero perder A toda la tropa Nosotros atacar No sé Al que sea Bien ¿Veis que vienen Por mi general Vamos a ver Que le caiga una Una andanada Al menos Estos Ahí estamos Señor Muy bien Muy bien En la artillería Adiós Bien Más refuerzos Justo a tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que está dando Este flanco Jodido Pero ando Que es un avance Bien Bien Su artillería Ya está Caput Vamos a atacar Aquí Vamos a hacer Que quiebre Ya la línea Y este Unidad principal En breve Vamos a dejar De atacar Porque Vienen los ataques Corpo a cuerpo Y no quiero fuego amigo Ya me conocéis Vamos a dejar Que recarguen Bueno Tienen que llegar Sus refuerzos Si no me equivoco Ahí los vienen Pues muy bien Ha aguantado Esta línea Y ahora Tengo que recomponer Yo la mía Ya sé Tenemos dificultades Allí Ya voy ahora Cargamos a ese ya Joder Me he cargado Dos míos O tres míos La madre Que me parió Ay Dios mío La que se está montando Aquí Venga Venga Más 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 Vamos a echarle Más leña Al fuego Estas unidades Aquí Han funcionado Muy bien En este flanco De hecho Yo creo que Hemos ganado Gracias a él Y bueno A la caballería Evidentemente A ver Esto la caballería Aquí Muy bien Refuerzos Bueno Cuestión de tiempo Que mueran Ya Estos de aquí O que huyan Más bien Bien Wellington Fuera Y el otro Fuera Cojonudo Estas dos Las voy a meter Aquí Ya sé Que he cogido A estos Bueno Esta vez No sé yo Por qué flanco Atacarán Pero tenemos Ventaja Yo creo Numérica Y de todo Vamos a unir A toda la caballería En un grupo Dejarlos aquí Atrás Para ver Que hacer Vamos a dejar Que se muevan ellos Primero Y ya Maniobraremos Nosotros Vale Voy a hacer Un frente más Tirando Hacia este lado Que nos vino De perlas Este de aquí Voy a meterlos En el bosque Ya Mira Mira Su artillería Rindiéndose Mierda Me los tendría Que haber cargado A todos Ahora que lo pienso Un frente Un tanto Extraño No hace falta Que me lo comentéis Ya Ya Me doy yo cuenta Tranquilos No hay lo que sería Fuego amigo En las estacas Aliadas Así que No os preocupéis Ya sé que no es muy correcto Pero bueno Yo me alegro Y ahí vienen Nuestras unidades Sí señor Qué imagen más bonita Esto es un momento Que están hechos Un Cristo Aquí Encima de De esta Protección Y no es conveniente Toma La artillería Ya está atacando Me caching 10 Bueno Vamos a proceder Al flanqueo De toda la vida Bueno Nos vuelven a atacar Al flanco derecho Bien por ello Pero bueno Acertarán demasiado En los disparos Así que No me voy a preocupar Demasiado Lo justo Unas tropas Tienen Bastante buenas La verdad Bien Estos van a ser Fáciles de eliminar Con la caballería Luego atacaremos Desde la espalda Y serán Pan comida Por lo pronto Vamos a seguir Moviendo A la A la tropa Coño Vaya boquete Oye tú ¿Por qué estás desanimado? ¿Qué te pasa? Bueno son 18 Normal A ver ¿Llegáis o no llegáis? Vamos a darle más rápido Que me aburro No tengo artillería Yo para observar Oye Todo esto Creo que sí que Podemos meter aquí Tropas Lo voy a hacer así Coño Déjame Igual sale bien Bueno caballería Ya os va a tocar Podría atacar ya Ya lo sé Es más Es más De hecho voy a atacar ya Que cojones No pierdo nada Por lo visto Va a tener dificultades En el flanco Están cansadas las unidades Pero No quiero perder Por culpa de De no haber cargado En su momento Estos no llegan Así que Vamos a meterlos en batalla A la fuerza No habrá alguien que no Me cago en Cachin 10 Que le había quitado El fuego A discreción Tío Bueno ya está Arreglado Solucionado Hostia No me había dado cuenta Tendré muchas bajas Quizá pierda Incluso Pero bueno A ver Bueno no es caballería francesa No creo que pierda Tampoco Pero bueno Seguramente tenga muchas bajas Pero vale la pena Claramente Venga cargados a todos Los que podáis A ver si me gusta Y ahora Ayudadme ahí Está jodido el asunto A ver ¿Cómo andáis vosotros? Bien 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 Se rinden Se rinden Vitoria Vamos a hacer que avance Todo el mundo Muy bien Todo arreglado Victoria Vamos a perseguirlos Esta vez sí Esta vez vale más Que la pena Bien Vamos allá Muy bien Están yendo los Los ganaderos Ahora que lo pienso Se nota que disparan Bastante mejor Que la línea de infantería Corriente Y nos están dando Bastantes victorias Aunque no lo parezca Que matáis a alguno O qué Esto ya ni llegan Bien Diezmados Que carajo Diezmados Diezmados es cuando Te cargas a una décima parte De algo De un ejército Oye Oye ¿Por qué me están muriendo Tropas? ¿Qué cojones son estos tíos? Tirados ahí en el suelo ¿Son míos? ¿En serio? ¿Fuego amigo? ¿En serio? ¿O qué pasa aquí? Bueno En fin Paso Y me voy a preguntar Hemos destruido a su ejército A sus dos ejércitos Y esto pinta muy bien Aunque ponga victoria ajustada Aunque ahora mismo Tenemos menos tropas Que nada Necesito esos refuerzos ya Porque Para capturar Gales Edimburgo Y Dublín Vamos a Necesitar ejércitos Completos Muy bien Apenas les quedan tropas Hay que destruirlos Ahora que podemos Y ya Olvidarnos Olvidarnos de ellos Ya no van a valer la pena A ver Problemas en Inglaterra Que raro Dios mío Que raro Necesito tropas Así completillas Como estos ¿Veis? Menos uno ¿Veis? Es que así se controla A ver Tú para ahí Tú Con estos Así Ya no van a llegar Refuerzos Así que tampoco Me preocupo mucho Por perder Un par de tropas Así que No No me importa Nada Realmente Hola ¿Qué haces? Hola Ya tengo un ejército Enterito ¿Veis? ¿Veis que bien? Menos uno Todo controlado Vosotros aquí atrás No vaya a ser Que la liéis A ver si es fuerte Hombre Victoria Genial Hola Ya está Controlado Todo controlado Muy bien Tú Pequeños Saltamontes Vamos a ver Que hay en Dublín Oh Perfecto Que perfecto Dios mio De mi vida No me digas Que no Han desembarcado Mis tropas No Pero ¿Por qué me haces esto? Bueno No pasa nada A ver Ahí en Edimburgo Y aquí en Gales Perfecto Es que no vale la pena Luchar esto Si fueran franceses Sí A ver Pero no Son ingleses No tienen ahí Una movida rara Chunga En la Joder En la moral De las tropas Así que no hay problema Bien Venecia Y Uff Oh Tío Es que me duele verlo En serio Voy a enviar una tropa Y si funciona Guay Oye ¿Dónde está? Mierda A estos 14 Vamos a ver Que tienen A ver si vale la pena No vaya a ser Es que Aún tienen Muchas tropas Voy a tener que luchar Esta batalla Si Va a parar suerte Pero no las quiero liar Así que Voy a guardar ¿Veis? Esto es lo que pasa Y nada Voy a acabar aquí El capítulo Evidentemente voy a acabar La partida guardada Solo quería probar A ver como lleva Este asuntillo Del invierno En las narices Dios Como lo odio Y bueno Voy a tener que luchar Esa batalla Es lo que hay No pasa nada Vamos a tener movida Con Austria Pero rapidito Rapidito Ya están moviendo Sus ejércitos Yo evidentemente También estoy moviendo Los míos Tonto Tampoco soy demasiado Y nada Hasta el próximo capítulo Espero que os haya gustado Esta Estas batallas Que hemos tenido En Londres Ha sido cojonuda La verdad Me ha gustado mucho Venga Hasta la próxima Chavales Gracias.